La creación de la Dirección de Prevención del Delito en Isla Mujeres sin duda alguna ha logrado mantener los índices delictivos muy por debajo de la media nacional, convirtiéndolo en el municipio más seguro de Quintana Roo, garantizando espacios seguros tanto para isleños como para visitantes. La dependencia realiza labores encaminadas a la prevención del grooming, una serie de conductas y acciones realizadas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar de él. Además del grooming, en las escuelas la Dirección de Prevención del Delito toca diversos temas encaminados a la protección de los jóvenes isleños. Además imparten cursos y talleres en empresas, prevención de la extorsión y fraude telefónico. Prevención del robo hormiga, aprehensión del alcoholismo, manejo del estrés, medidas de seguridad en el ámbito laboral, empatía y ambiente laboral positivo, entre otros.